Ya sabéis que los sábados toca encontrarse con gente muy especial. Si ya de por sí las personas que vienen entre semana nos aportan su visión del desarrollo personal desde un planteamiento muy profesional, porque son personas que nos aportan su metodología, sus libros, su experiencia, tenemos coaches, pedagogos, psicólogos, filósofos, terapeutas... Pues los sábados intento traer personas que no tienen nada que ver en principio directamente con el desarrollo personal, pero sí que tienen experiencias que puedan aportar con nosotros. Y en este caso tengo que decir que juntos también hemos aprendido muchas cosas y hemos descubierto cosas. Y en parte también nos han pasado cosas muy parecidas. Pero por otro lado, yo sé que Roberto Leal tiene otro montón de cosas que seguro que querrá compartir con nosotros porque es muy generoso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Qué guay. Qué ilusión, Anne. Madre mía, madre mía. Oye, lo primero, gracias por todo lo que has dicho de mí y ya sabes que he compartido. Ahora hablaremos los dos. Y gracias a Amalia y a Miriam que no se les ha oído, se les intuía algo. A ver si vienes a vernos. Sí. Y también decía, te echo de menos, no sé qué. ¿Y tú qué le vas a decir? Que no sé qué. Ya sabes cómo son. Que te estoy difuminando el ojo y ya sabes cómo es, Amalia. Oye, no sé qué. Y Miriam, oye, que te echo de menos, Robert, que no sé qué. Y estaba diciéndoles que iba a hacer el directo contigo y les grabé, pero por lo que sea no se puede escuchar el audio. Es curioso que en este caso con Miriam y con los compañeros de España Directo ya hace dos años que dejé España Directo. Y todavía hablamos a diario en el grupo este de WhatsApp que creamos en su día de trabajo y tal, que luego se convirtió en un grupo de amigos. Ha entrado gente y ha salido otra. Pero a diario, o sea, todavía me siento como parte de ese grupo. Y ellos te lo hacen sentir así también. Es súper bonito. Es una cosa curiosa porque no me ha pasado en otros trabajos. Ahora lo has hecho bien tú, ¿no? No sé. La verdad que no lo sé. Supongo que al final, bueno, pues lo que tú estabas diciendo, ¿no? Hay que ser de gente normal y corriente y abrirse y compartir cositas y ya está. O sea, que al final el trabajo es una cosa, la vida es otra y yo sé de los que siempre antepone la vida al curro, ¿no? O sea, es parte de... Hay gente que eso sabe separarlo muy bien y no quiere luego, ¿no? Seguir manteniendo amistades con compañeros de trabajo porque entiende que es una parte de su vida independiente. Pero no sé, yo sé quedar con compañeros de trabajo y no hablar de trabajo, ¿sabes? Entonces, cuando creo que esto se transforme en una amistad completamente. Estás muy guapo. Ay, gracias, Joyo. Y sé que estás cansada ya, ya. Qué caño, recortando. Pero es muy guay lo que estás haciendo. Sí, tío. Es que también... Bueno, tú sabes cómo es esto. Va y viene y estoy haciendo lo que tú ya sabías que estaba haciendo, pero abriendo la ventana para que más gente lo sepa. Y estoy a gusto, estoy a gusto. Estoy aprendiendo un montón y estoy cómoda. Estoy cómoda. ¿Qué te iba a decir yo? Oye, que tú estás bien, ¿no? ¿Todo bien? Hace un montón que no hablamos, pero ¿en casa bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Yo ahora mismo, bueno, profesionalmente estoy bien. Estoy súper cómodo y contento también con el programa y que está yendo súper bien. Y, como te digo, lo más importante, la vida, bueno, como todos, ahora mismo aquí sin saber lo que se nos viene otra vez encima. Pero muy guay. Mi niña, mi Lola, ya es un torbellino. Ya cada vez es más Lola Flores que Lola Leal. Y mi Sara, bueno, ya sabes, embarazada y nada, de momento pues ya está con bastante barriga porque el segundo, siempre me lo habían dicho, yo no lo sabía, pero es cierto que la barriga parece que sale antes. De hecho, ya tenía un barrigón que no tenía en este tiempo con Lola y nada, muy guay, muy contento. Ya sabemos lo que es, no sé si te lo diré o no. No, tú no tienes, ya sabes que no, guárdalo para cuando tú, tal, que esté bien. No sé, no sé, sí, porque sabes todo porque, bueno, me hace mucha ilusión también, va a ser muy guay. Pues lo que pasa es que con un poco de miedo también, no te voy a engañar, porque es una situación muy rara. Sé que, bueno, que hay gente que ha dado a luz ya en estos tiempos, pero como no sabemos cómo va a estar la cosa de aquí a dos, tres meses, pues nada, un poco con ese cuidarnos muchísimo el uno al otro. Y saliendo en lo mínimo y ya está, pero bueno, ya la clase de mi Lola, ya algún que otro paroncillo, porque, bueno, porque los colegios, ya sabes, están funcionando los pobres, haciendo lo que pueden las criaturas. Pero bueno, una época especial, pero estoy contento, la verdad. Sí, sí, sí. Y va a ir todo bien, ya verás. Y yo creo que los maestros están haciendo una gran labor, los padres y madres conciliando, todo el sistema sanitario volcado. Y nosotros también con responsabilidad y todo bien. ¿Qué te iba a decir, John? Ya sabes que aquí hablamos mucho de nuestros aprendizajes en la vida, ¿no? De todo lo que llevamos hecho y todo lo que hemos soñado y lo que nos queda. Y yo me estaba acordando, hombre, por supuesto me estoy acordando de nuestras últimas campanas porque fueron especiales y tú y yo sabemos por qué. Pero también esos momentos en los que nos miramos, ¿no? Como hacía también con Ramón, ¿no? Le tomaba de la mano y decíamos, tío, a por todas, ¿no? Y en ese momento, de repente, haces como un revival de tu vida y dices, wow, joder, mucha suerte, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estamos también aprendiendo a darnos cuenta de la suerte que tenemos de un montón de cosas. Que dábamos por hecho, ¿no? Tantas y tantas cosas. Para mí lo de haber hecho las campanadas contigo, que eso ya te lo dije en su día y eso es un sueño que cualquier profesional, igual la cadena, me encantaría tener esa experiencia, ¿no? Y encima contigo, que estamos hablando palabras mayores. Eso ha sido de los más bonitos y de los más gratificantes que me ha pasado a mí en la profesión. Pero es cierto lo que tú dices que para mí ha sido también como la guinda a los regalos que me ha dado el oficio. Porque, claro, a mí no se me olvidarán las últimas campanadas porque es verdad que hacía cuatro días que había fallecido mi padre. Y, bueno, para mí fueron bastante, fíjate, es una contradicción y todavía lo pienso. Y luego te contaré también cómo me encuentro en este punto, ¿no? Porque parece que a medida que va pasando el tiempo, esto te lo decían y yo, bueno, no lo sabía porque nunca había perdido a un familiar directo. Es cuando más echas en falta de verdad a esa persona. También es verdad que yo, al vivir en Madrid y él vivía en Sevilla, hasta que me ha pasado cierto tiempo, no me he dado cuenta de que esa espera superaba ya a mi ida de un viaje habitual, ¿sabes? Entonces, bueno, pero es cierto que, no sé, yo creo que son conexiones. A mí tú me has ayudado mucho, Anne, y recuerdo perfectamente ese minuto antes de, me acuerdo, me voy a estar nervioso de mis primeras campanadas contigo. Pero, recuerdo que José Mota me había dicho, Roberto, un minuto antes, Anne, la verás, es una profesional tal, que, bueno, que tira, ¿no?, para adelante. Pero un minuto antes, tú tienes la boca como si tuvieras un polvorón. Pues se te seca mucho. Y, claro, y ella arrancará con un input y una energía que solamente tiene ella y luego te tocará a ti. Y, claro, yo en ese momento se me olvidó todo. Pues cuando tú me agarraste la mano, me miraste y dijimos, venga, vamos a hacerlo, ¿no?, porque, bueno, los dos habíamos, hemos hecho mucha tele y mucho directo. Sí. Pero es verdad que, no sé, era especial, era especial y pasan por tu cabeza, pues, todo. Yo me veía de niño con mi madre en casa pensando eso, que algún día yo podía estar trabajando la tele. Jamás me imaginaba que iba a llegar un día a ser presentado de televisión. Te prometo que nunca lo tuve en mente. Siempre, una vez que entras, ya quieres hacer otras cosas. Esto es muy cambiante. Al final, ¿no?, vas ganando cosas, vas perdiendo otras. Pero yo nunca me había imaginado que iba a llegar a ese momento. Y es verdad que pasa todo rapidísimo por delante de ti y luego las campanadas pasan rapidísimo. Tú me lo decías, disfrútalo, tío, disfrútalo. Porque cuando te quieras dar cuenta, estamos diciendo feliz, bueno, feliz 2020, que ya nos vale también a ti y a mí. Anda que no has sacado memes con esto, chaval. Yo diría, no puedes hacer esto, por favor. Tú y yo, toda la suerte del mundo tal vez. Y tal, ya, 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 ya. Sí, sí, es verdad. Nos han sacado un montón de vídeos y, bueno, es normal. Pero, claro, nuestros deseos eran los mejores. ¿Quién nos iba a decir a nosotros? En ese momento fue tremendo, vamos. Fue tremendo, mordita sea. Pero, bueno, a ver este año, a ver este año también cómo entra. Y, bueno, también yo pienso en los compañeros que este año tenéis que hacer también las campanadas. ¡Guau! Van a ser súper especiales. O sea, yo creo que, no sé, me gustaría preguntarte, mira, aprovecho y te lo lanzo. No sé cómo tienes tú las tripas porque no tienen que ser nada fáciles estas campanadas, ¿verdad? O sea, es que, claro, para empezar el escenario no sé cómo va a ser. Si permitirán gente, esto no sé si se ha dicho ya, no lo sé. Pero luego también las entrañas, las tripas, ¿no? Porque es un año, todo el mundo está con la broma de venga ya, vamos a quitarnos de encima el 2020. Pero, claro, con el 2020 se está ahí. Claro. A nosotros nos dirán, bueno, yo creo que se anuncia esta semana que viene quién las hace, cómo las van a hacer, desde dónde. Todo eso se dirá. Tú y yo sabemos, además, que esto suele ser la llamada que te hace la cadena y en la que... Me estoy acordando del momento de la puerta corredora de cristal que me gira y te dice, leal, tú y yo vamos a estar ahí arriba un día, tío. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo. Es el momento en que te llama la casa, ¿no? Y dices, jo, qué bien, ¿no? Y en ese momento, una vez más, insisto, a lo que te estaba proponiendo, ¿no? Dices, no demos nada por sentado. Y este año nos hemos dado cuenta que no podemos dar nada por sentado. Y que el 21 viene también para atarse los machos, como dicen Nargo Todero, ¿no? Completamente. No sé, yo al final... Fíjate que yo tengo también una contradicción total interna potente, porque he perdido uno de mis pilares de lo que más he querido, que es mi padre. Y por otro lado, yo no puedo ser hipócrita y decir que a mí el 2020 me ha ido mal. O sea, esa parte de mi vida me la arrancó de cuajo. Y para mí y para mi madre, sobre todo. Y para mi hermana se queda, ¿no? Y para, bueno, sus hermanos. Pero por otro lado, el 2020 profesionalmente también me ha dado grandes oportunidades. Pero es cierto que... Que no sé, no sé. Yo miro a mi alrededor y siempre focalizo mucho. Y creo que eso es una de las razones que nos hace sentirnos, ¿no? Con los pies en la tierra. Miro a mi alrededor y deseo que esto ya está bien. Una broma, que pase prontito, porque no hace falta mi armolejo. Miro a mi hermana también, que ya trabaja en una residencia, por ejemplo. Y que lo está pasando fatal. Con un miedo en el cuerpo constante, ¿no? Y en mi casa que ya hemos pasado el coronavirus, que a mí me cogió el verano y... Con todo lo que más quería en mi casa. Con mis suegros, con mi mujer, con mi niña, con mi madre, con mi hermana, con mis cuñados. Y ¡boom! El coronavirus. Sin salir de mi casa. Y bueno, no hemos pasado gran parte de la familia, pero... Tengo una lupa puesta en mi madre, que sabe que ella es una valilla. Y digo, echa el freno, Mercedes, echa el freno, que no está la cosa para más susto. La jefa te ha enseñado mucho a ti. La jefa es mucha jefa. Sí. ¿Qué dice la voz sabia de tu madre? ¿Qué repites mucho? ¿Qué te cuenta? A mí me pasa una cosa con mi madre, y bueno, como le pasa a la mayoría, ¿no? Con su padre, con su madre, que al final, bueno, son referentes. Pero no es algo manido ni algo tópico. En mi caso, mi madre, que no tiene nada que ver con la tele, que ella siempre ha sido costurera y ama de casa. Ella ha formado parte de las grandes decisiones profesionales que yo he tomado en mi vida. Y eso, cuando lo digo, la gente dice, sí, hombre, es verdad. O sea, yo en cada cambio que he tenido de profesional, siempre lo he hablado con ella. Pero lo he hablado con ella siendo un poco egoísta, porque sabía que ella no iba a valorar nada que tuviese que ver con la proyección, con la tal... Ella siempre, al final, va a las entrañas, que es donde van las madres. Y ella me decía, ¿tú estás bien dónde estás? ¿Cómo te encuentro? Ah, bien, pero no sé, me gustaría hacer algo nuevo. Pues hazlo, no te quedes con las ganas, hazlo. Si eres joven todavía, y si no sale bien, no pasa nada, hijo. O sea, aquí estamos nosotros, tal. O sea, fíjate desde qué humildad, desde qué, ¿no? Bueno, que al final es el sentido materno. Te hablo ya, a lo mejor, de un cambio de España directo para Operación Triunfo, que en esa época lo compaginaba. Pero si no te sale bien, no pasa nada, como diciendo, si te echan de la tele, te vienes conmigo. Es el pensamiento también de las mamis, que saben que se juega mucho, pero que yo ahí voy a estar, pase lo que pase, y siempre te vienes conmigo, no pasa nada. Sí, y que además ellas, bueno, pues nos conocen mejor que nadie. Y cuando yo he tenido, a lo mejor, alguna duda de cómo lo he hecho, por ejemplo, en la primera gala de hotel, ella siempre me decía, estás bien, estás bien. Lo típico que te dicen, que siempre te ven guapo, estás bien, estás bien. Pero tú disfrútalo, hijo, tú disfrútalo. Oye, ¿qué pasa con las madres, no? Yo lo noto también con mi suegra, que mira a su hijo, ¿no? Y sabe cómo está. Sí. Y me pasa con mis hijas también, ¿no? Y te pasará con Lola cuando crece un poco más para allá, que te mira y te dice, está bien, igual, está bien. Pero eso es amor, Anes. Yo creo que no tiene otra palabra. Es que al final tiene que ser así. Hemos salido de vosotras, ¿no? Entonces, al final, ahí hay un hilo, ¿no? Una conexión total. O sea, nadie mejor que tu madre, ni siquiera tu pareja, con la que convives al final más años que con tu madre, porque al final comparten más de la mitad de tu vida, te conoce igual. Por mucho que diga que te conozco, tal, 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 tal. A mí mi madre me dice una frase mucho que es, ¿no? Te conozco como si te hubiera parido. Que realmente no parido. Y a las mías, a las mías le digo, no te parío y dice, bellas, pero casi. Por eso. Entonces, no sé. A mí ella, a mí mi madre me encanta. Me encanta porque ahora que se ha quedado sola y eso, por un lado, bueno, las mujeres ahora están saliendo un poco más también, apoyadas con sus hermanas y tal. Y tiene, bueno, en la cabeza todo el rato eso, el cuidarse y tal. Pero ella llama a su niño, a mí, que vive en Madrid y ella en Sevilla. Me han llamado dos o tres veces al día para preguntarme cómo estoy. Y digo, mamá, tendría que ser al revés. Tengo que llamar yo a ti, que yo estoy bien, mujer. No te preocupes más por mí. No robes qué ha visto, qué han dicho. Ahora le ha dado por meterse en Twitter y en Instagram que te voy a contar una anécdota que te vas a morir. Y ella, claro, se mete y lee los diarios digitales estos, o sea, del clickbait, que ponen titulares de tal, el tremendo varapalo de Roberto Leal, no sé qué, no sé cuánto. Y ya, ¿qué le ha pasado a mí? Y que lo mira y a lo mejor, después dicen que es alguien que no se ha llevado el bote en pasapalabra, cosas así. Y es muy graciosa porque ahora se ha metido de lleno en las tecnologías y ella se ha puesto como de nombre, en Twitter, se ha puesto la contraseña. Es decir, de nickname, se ha puesto hormiguita 345JHFKLMN tal, como si fuese la clave del Wi-Fi, de nombre. Entonces, arroba no sé qué, usa un montón de letras. No se encuentra a sí misma. Claro, le digo, ¿esto por qué? Dice, para que no me lo quiten. Ay, mi niño. No te lo vas a quitar, no te lo vas a quitar, madre. Pero muy bien. Estoy conociendo a otra madre ahora también. No sé, creo que a medida que se va haciendo mayor también, bueno, tiene 65 años y mi madre es joven. Pero... Ahora está estupenda. Sí, sí. Pero no sé, estoy descubriendo ahora a otra Mercedes de Guillén porque la veo, no sé, creo que con toda la pena de su alma creo que está volviendo a renacer y eso es súper importante. Muy importante, muy importante. Ahora hay un montón de gente que se ha tenido que quedar en casa, parar, recalcular si la vida que está viviendo también es la que quiere vivir. Empezar a decir, guau, que veo las orejas al lobo, voy a aprovechar esta vida a tope. A cada uno le ha dado por una cosa, ¿no? Y está bien también eso, yo creo. Completamente. Al final, le escuché una vez una frase, no sé si la he leído, la tengo en la cabeza metida, que es esa, ¿no? Que la vida es ir perdiendo cosas. Creo que también, claro, vas ganando otra. Yo, por ejemplo, tengo 41 años, yo ya sé muchas cosas que no quiero en mi vida. No tanto todavía lo que quiero, pero creo que una forma de saber lo que quieres es sabiendo lo que no quieres. Y eso te lo da la vida y la experiencia. Y después, también te vas dando cuenta de que cada vez sabes mejor rodearte, ¿no? Y este encierro, no me creo eso de que íbamos a salir mejores y tal. Es verdad que muchos hemos aprendido muchas cosas. Al final, hay quien no ha salido mejor porque es imposible directamente. En la ruina, porque las criaturas han perdido todo. Pero sí que ha sido una aguantada con la mano abierta, sobre todo para el disfrute de las cositas pequeñas. Yo, por ejemplo, esta mañana salía, he ido a comprar el pan y lo he ido a las farmacias y me dijo mi niña, ¿qué doy contigo? ¿qué doy contigo? Y es ese momento en el que yo ya estaba arreglado y ella en pijama. Y ese momento que te da pereza, fíjate qué tontería, decir, bueno, es que ahora son 5 o 10 minutos hasta que se vista porque quiere elegir la ropa con 3 años. Pero si no me llega a haber pasado lo que nos ha pasado a todos, a lo mejor hubiese salido yo solo y digo, ahora vengo, que voy más rápido. Pero he pensado, hostia, es que esto está en el fin, ¿no? Es que la he vestido, hemos salido, la cuesta es su manita, hemos tardado 3 veces más en ir a comprar el pan, que se me ha puesto duro casi en el camino, pero lo he disfrutado. Fíjate qué tontería. Esos son los pequeños detalles. Yo creo que al final mucha gente se ha dado cuenta de eso. Y cuando pierdes a alguien, somos como muy de tirar de la frase de se van los mejores, no hay que disfrutar de la vida, pero luego la misma vida hace que se te olvide eso y te vuelves a meter otra vez en el círculo y en la rutina. Pero yo creo que hemos aprendido un poquito a echar el freno. Por lo menos, en lo que a mí respecta, ahora disfruto mucho más de los míos, llamo a la gente que quiero llamar, no digo que sí a todo, que eso ya... Mira, eso es una de las cosas que he aprendido de ti también. Porque tú llevas muchos años también muy arriba en televisión, en lo más alto. Y es muy difícil saber decir que no muchas veces también a trabajo y a gente y a tal y a sabores. Y al final, ahora ya estoy aprendiendo a decir que sí a las cosas que realmente me apetece. Y ya está. Y ya está. Porque creo que al final es... Yo cuando me acuesto, quiero decir, pues hoy he estado con Anne y me he pegado una hora charlando con ella, como si me estuviera tomando un café en el bombul, que es la pena que no llegamos. Pero gano cosas, ¿sabes? He aprendido ya a quitarme de encima mucho. A priorizar y... Es súper importante, Anne. Es súper importante. Y antes también le daba muchísima importancia a eso, al curro. O sea, me sigo preparando igual, ¿eh? Me lo sigo tomando igual de en serio, pero me desvelaba muchas veces y tal, porque prestaba mucha atención a las críticas también. Y eso ya... Bueno, ha sido un aprendizaje en estos últimos tres años, porque yo en la tele llevo 20. Aunque la gente ahora me conoce más de estos últimos tres, pero ha sido un aprendizaje potente. Mira que al final es verdad que he tenido suerte que cuando han llegado las hordas de críticas y tal, de movimientos y de momentos tal, que todos los programas pasan por ellos, yo digamos que hacía el Matrix y esquivaba mucho. Pero incluso cuando no iban dirigidas hacia mí, como me incomodaba tanto, que me he puesto una armadura y ya... Ya ni eso me afecta siquiera, fíjate. No sé, creo que eso también te hace fuerte. ¿Y tú qué? Bueno, yo creo que te he visto cabreado. Como que se dice cabreado de... Creo que una vez y fue más indignación que cabreo, la verdad. Imagínate... Bueno, has pasado momentos muy delicados, ¿no? Pero en esos casos, ¿qué haces para relativizar y para cargar las pilas o sales a correr, le pides una abrazo a Sara, llamas a la jefa, quedas con un amigo, te encierras en tu cuarto, pones una música... ¿Qué haces en esos casos? Pues mira, es una buenísima pregunta. Porque es verdad que yo tengo... A mí la gente, claro, me conoce en lo que me ven en televisión. Después está la gente que ya me conoce personalmente y después están ya mis amigos que me conocen muy bien. Yo tengo un pronto muy malo. Es decir, yo... Él he dado cosas también de... Cosas muy buenas de mi padre, muy buenas. Que son del trabajo y él venga y él seguir currando y él echar horas. Pero por otro lado, él tenía un pronto también, ¿eh? Él decía a mi madre que luego no era nadie. Y a mí me pasa lo mismo. Yo cuando me cabreo, me cabreo y se nota. Y se nota. Y la gente que conmigo vive conmigo, por ejemplo mi mujer, ya sabe que cuando me enciendo, ¿no? Me sale humo por la cabeza. Me da dos minutos y se me pasa. Es verdad que a mí los cabreos se me pasan pronto. Pero normalmente lo que hago es, pues eso, buscar a esa persona de confianza y poder desahogarme. Es decir, oye, este momento que sé que estoy ocupando en tu vida, déjame que sea para mí porque te quiero contar cosas. Y luego... No soy para nada rencoroso. Se me pasa rápido. Sí que me cabrean muchísimo las... Bueno, las cosas que se me escapan, ¿no? Que yo tengo todo como muy controladito. Pero luego cuando me tengo que cabrear, pues como cualquier persona me cabreo, pero trato de pasar rápido, muy rápido. Por ahí hay gente a la que los cabreos le duran mucho y es inevitable. Pero a mí no. Yo sí me cabreo y... Fíjate que también ahora he aprendido también con la edad a saber pedir disculpas porque yo antes era muy cabezón también. Y aunque supiese, porque esto lo sabemos, que no tenía la razón, llevaba la situación al límite, pero al límite de decir... O sea, ya es... Voy contra el mundo, pero por mis santos... Sí, sí, sí. Que voy, que voy, que voy, que voy. Y ahora... Y esto lo aprendió de Sara y es una de las cosas que... Es verdad que... Los dos nos dedicamos a lo mismo, los dos amamos la profesión, pero ellas de una manera, yo de otra, no tenemos nada que ver en el carácter y son muy buenos para estas cosas. Ella me ha enseñado eso. Oye, no pasa nada. No llevas razón. ¿Pides perdón? O no hace falta pedir perdón. Por lo menos rectifica. Y date cuenta, ¿no? Porque tú sabes que no llevas razón. Y es como... Dímelo. Sí, sí, lo sé. Pero ¿por qué no me lo has dicho? Ya me conoces. Y ahí vamos, ¿no? Y te voy a ir un poquillo más allá. Los momentos en los que dudamos de nuestro... A ver... Pensando en esas críticas que hemos tenido, ¿no? Que lees una crítica de Igar Tiburu, no sé qué, Leal, no sé cuánto. Pues si está haciendo tantos años corazón, pues igual no, tal. Y tú en el fondo dices, pues igual es verdad. Igual no sirvo para esto. O tal. El Leal es el niño bonito de la cadena, que claro, como que, pero... El que está todo a correr en la tele, ¿eh? El que está todo el rato en la tele. Y en el fondo... Estoy pensando también a todos los que nos oyen y de repente han dudado de sí mismos alguna vez por inputs externos o directamente porque un día no te han cogido en el curro y te has preparado una oposición y no te has salido o te has presentado... Ha habido una carrera de ciclismo y yo qué sé, o sea, de todo. O que un tema de trabajo o que una pareja te ha dejado, de repente dudas de ti mismo y parece que se acaba el mundo, ¿no? Y ahí de dónde tiras tú. Para relativizar sobre todo, ¿no? Yo... Mira, está... Además, creo que lo has entrevistado, ¿no? ¿A Curro Cañete lo has entrevistado? Sí, no me lo he entrevistado. Curro Cañete es maravilloso, maravilloso. Pues, yo le he conocido... Bueno, le conocí por las redes, luego tuve la oportunidad de coincidir un día con él y uno de sus libros, el primero, creo, que es el poder de confiar en ti o de creer en ti, ¿no? Yo para eso no soy nada egocéntrico ni digo, nada, esto lo supero yo por mí mismo y tal, pero sí que cuando pasan esas cosas, al final, sí que relativizo mucho. Mira, Anes, yo hago una cosa que me ayuda mucho que es que cuando veo que hay críticas en Twitter y ahora, por ejemplo, también trabajando en Pasapalabra, que yo pensaba que no, pero hay mucha gente que, bueno, que participa del programa y te dice, pues, es que tus preguntas hacia este concursante son más fáciles que tal. Sí, por lo que sea, sí, sí. O sea, que yo no hago la pregunta, que yo lo que hago es leerla. O sea, quiero decir que al final, ¿cuánta gente hay en Twitter? Para empezar. Por ejemplo, por poner una red social. X. Yo siempre pienso lo mismo. Mi madre, que se ha metido en el Twitter, mi madre no, ya, o sea, la gente de la mayoría de las personas no viven en Twitter. O sea, eso es como un ecosistema ahí que tiene muchas cosas buenas y otras cosas muy raras o muy feas. Pero creo que somos muchas veces nosotros mismos muy injustos con nosotros mismos y con la gente que nos sigue, que nos quiere, porque nos afecta mucho un mal comentario y, sin embargo, no solemos contestar a los buenos comentarios, te quiero decir. Qué bueno, sí, señor. Eso es verdad. O sea, normalmente, imagínate, ¿no? Tú subes una foto, estás divina o tal, o yo corriendo y tal, y mucha gente, qué guay, Roberto, tal, corredor, pues yo también corro. Oye, ¿a cuánto llevas al kilómetro? Y tu rutina, claro, ves que son cosas buenas, no te salta la alarma, ¿no? O la alerta. Hay veces que tiene más tiempo y que contesta, otras veces que, como haya uno que te diga, pues estás más gordito, más gordita, más calvo, más calva, esa chaqueta no te pega, ¿dónde vas con el postureo? En ese momento, dedicas tu tiempo, ¿sí? Y dedicas tu tiempo a contestar. Y no solamente a contestar, ahora sí que utilizas a la gente que te quiere para que se una a ti y conteste a ese tipo o a esa tipa. Claro, creo que es un poco egoísta por nuestra parte. Entonces, ¿qué hago yo? Pues ya está, fuera. Relativizar. Ahora cuando veo algún comentario malo, pues ya está, en ese momento, claro, que no me gusta leerlo, pero luego haces así y ves que hay mucha gente que apoya a tu curro y tal y ya está. Ni me quedo con lo mejor, es decir, ni soy el mejor del mundo, como dicen, te amo, ni me quedo con, este chaval no sabe hablar, tiene un acento rarísimo, vocaliza. Porque digo, hostia, si llevo 20 años trabajando en la tele sin vocalizar, ¡olé! ¡Qué maravilloso! O sea, es maravilloso. ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué montón de jefes hay con un traductor en el oído! No sé. Labra, luego cabalgamos también un poquito, ¿no? Que dices, estamos haciendo ruido y si te fijas y te focalizas en solamente lo malo, también te tienes que preguntar qué beneficio estás sacando de eso, ninguno. O sea, que a ver, que las críticas cuando son constructivas y yo he recibido muchas críticas constructivas, es decir, la gente que te dice oye, pues tal, creo que aquí te has equivocado o tal, o ten cuidado con esto, tú lo coges, lo analizas y aunque sea una crítica que no te pueda gustar, dices, pero tú llevas razón, o sea, es decir, llevas toda la razón del mundo y punto. O te has equivocado ahora, ¿no? En una definición porque tu pronunciación en latín no era tal, en latín se dice de otra manera. Yo no sé latín, es decir, pues perfecto. pero no sé cuál hacer caso a... Lo que sí está interesante es que a veces lo tomamos tan tan a lo personal que pensamos que el mundo empieza aquí y acaba aquí. Claro, claro, claro. Entonces, todo está aquí y yo siempre lo suelo compartir. El día que yo empecé muy bien en la tele, empecé a recibir también críticas o alguna cosa y llegaba el horrio agobiada y mi padre me miraba y me decía el sol sale por ahí mañana a la misma hora. Igual un poquito más allá y un poquito más tarde y se va a meter por ahí igual. O sea, a ver, lo importante tampoco te vuelvas loca. Hay un grupo que se llama Pongo Botraco que es un grupo así como de música de chalanga muy guay y hay una canción que se llama El chipirón todos los días sale el sol que al final el chipirón todos los días sale el chipirón es eso, sí, es verdad. Claro, tú la bailas y nunca te paras a escuchar la letra bien y al final es una radiografía de eso. A ver, que hay que madurar y hay que aprender a hacer eso, a decir, venga, pues esto no me afecta porque ahora ¿qué tengo que hacer? Mira, a mí una cosa que me ha puesto en mi sitio también es y no sé si esto lo he contado alguna vez pero es que cuando yo terminaba una gala de Operación Triunfo de 2017 que yo hablo de a partir de la gala 5, 6 que te quedabas despierto hasta tarde ¿te acuerdas? Que me quedaba como un loco ahí mirando tweets y tal. Luego yo llegaba a mi casa el otro día y me decía Sara, cambia la niña que se lo ha hecho encima y yo decía cruza la pasarela esa es la vida no todo lo que yo me quedé hasta las 4 de la mañana leyendo tal de crítica de esto o cosas buenas ya está esto es mi trabajo y ahora la vida y mi niña estaba allí que coincidió más o menos con el programa y creo que eso también me ha ayudado me ha ayudado mucho ah y después una cosa que la quiero contar aquí que la gente no lo sabe en mi primer programa de operación triunfo para mí eso era una oportunidad era una auténtica oportunidad pero por otro lado era un riesgo porque si eso salía mal en un prime time en una puesta así bueno ya sabe como nuestro oficio llegué al camerino y me encontré allí una una caja súper bien envuelta y tal que no sabía ni qué era ni de quién era cuando yo abrí aquello era una cesta gigantesca de fruta con una bandeja de madera con una foto de mi mujer de mi niña y mía y de mi perrita tiene pepa la locura es que me la había mandado a Neigartiburum o sea con una tarjetita deseándome la mayor de la suerte y y diciendo que tirase para adelante o sea mira me emociona todavía Neigartiburum o sea para mí eso fue tan importante porque es lo que ella como hemos empezado la conversación son momentos que no se nos van a olvidar nunca y que cuando yo vi aquello que estaba ya maquillado vestido que me faltaban no sé 10 minutos para bajar a ese primer directo me colocó todo también o sea dije hostia que guay tío que guay o sea es a Neigartiburum quien me está diciendo esto o sea nada puede salir mal ¿sabes? Te lo dije tu gran tu gran logro es esto que hay en esta bandeja y lo que venga por añadidura es un regalazo ¿no? al final si te das cuenta no sé podemos buscar muchos símiles metáforas simbología pero quitas la fruta que puede ser dulce y que te puede ¿no? vale que es importante para vivir y para tal pero cuando quitas todo lo que estaba ahí a base era mi familia ahí tengo la bandeja yo me he mudado ya tres veces y tengo la bandeja en la cocina o sea ese recuerdo para mí se queda ¿no? y fue precioso fue precioso y me ayudó mucho luego es verdad que en esa gala recuerdo que estaba tan nervioso tú sabes cómo son los directos de tres horas que yo tenía un directo técnicamente fue muy complicado para ti y tú estuviste al día siguiente te lo dije tío ya está tú estuviste perfecto lo otro se fue arreglando la parte técnica se fue arreglando estaba así y tenía todas las tarjetas de la gala imagínate todo lo que iban en tarjetas y yo ya a partir de la segunda gala pues lo tenía al lado la mitad tenía aquí como mi madre se pone el bolso cuando va a tomarse el café aquí y cuando tenía que aplaudir te lo juro cuando tenía que aplaudir aplaudí así qué horror Dios mío cada vez que me acuerdo qué bueno pero qué bueno y de todo eso nos reímos porque luego ya la escalera la tienes metida en tu ADN y vas y vas y vas y vas suelto porque sobre todo al principio para los que no sabéis mucho de esto los directores te piden que te agarres a la escaleta que no salgas que no hagas algo más largo más corto tú te tienes que adaptar a los cambios que van sucediendo en lo que es el esqueleto del programa pero tú si de repente haces un poco más o tal estás como yo voy a ser un poco el que respete todo que tragas horas de ensayo de doble de luces tropecientas en el escenario que llegas al día siguiente derrengado que ya no sabes la escaleta se va para arriba para abajo porque lo normal es que te digan mira te vienes por la mañana te digo por dónde entras por dónde sales y esta es la escaleta tómate un café antes de la siesta te la repasas y después de la siesta tienes los tarjetones y ya está no no te tiene tres días ensayando reuniones de escaleta reuniones de guion para cuando llegas ya no te acuerdas si estaba arriba o abajo entonces llegas y aparte que quieres hacerlo bien y en tu caso es que te estabas jugando todo y además estábamos todos tan nerviosos que no era el director era bueno el productor del programa no de los productores estaba tan nervioso que es verdad que se cayeron un montón de vídeos técnicamente en la primera grabación fue un horror y tú sabes que nosotros siempre llevamos un piñanillo bueno la gente lo sabe un piñanillo por donde me van dando indicaciones de lo que te has dicho oye te ha pasado el vídeo rápido hay que darle ritmo no sé qué tal bueno pues normalmente nosotros somos capaces de hablar mientras nos hablan al piñanillo pero claro si te hablan mucho y muy seguido pues llega un momento en que puedes perder el vídeo a mí no solamente me hablaron mucho a mí me pudieron leer a lo mejor toda una saga una trilogía de novela negra al oído ese día o sea fue increíble hubo un momento en el que se cayeron unos vídeos de Mónica Narasco y tal y fue como Roberto a ver los vídeos han caído no sé qué no se van a tratar le vas a dar paso al vídeo pero acuérdate de que el vídeo no se van a tratar y yo mientras estaba entrevistando a uno de los chavales y yo digo Dios mío que acabo esto ya y nada luego me pidieron perdón y me dijeron oye ya perdona que estaba muy nervioso mucho jaleo en control claro cada uno tiene lo suyo que ellos tienen mucho miedo también y por mucho que ensayes la primera gala de operación triunfo esa esa tenía su intringulis hasta que se asentó todo la segunda es la que se puede empezar a valorar pero un proyecto como este pues me puse más nervioso contigo en las campanas también te lo digo porque al final yo siempre me lo llevaba que yo había hecho muchos directos es verdad que ahí bueno al final vas aprendiendo poco a poco porque nunca había hecho un directo así de un gran programa de un gran show pero estaba mucho más nervioso en las campanas fíjate que al final creo y cada cosa tiene su importancia no tiene nada que ver pero el hecho de dirigirte a gente que está en su casa y que en ese momento lo más importante es lo que lo que tú les vas a enseñar que es que quieren comerse las uvas tranquilamente sin ningún tipo de pamplina sin que haya ningún tipo de problema y oye acompáñame ¿vale? pues yo solamente pensaba lo típico que decimos siempre de los cuartos y tal pero claro yo con mi Ana al lado esto no me va a pasar pero mi madre te lo conté esto lo conté en la rueda de prensa que mi madre era lo primero que me dijo que voy a dar la campanada con Ale y dice te equivocarás te dijo eso te equivocarás tú no 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 por lo cual ay las madres como son pero para que tú veas lo que hemos hablado antes al final ella me conoce dice conociéndote ten cuidado anda y guay estuvieron muy bien estuvieron muy bien estabas muy guapete era una chaqueta de tu pelo azul estaba muy guapo muy bonito el traje quedaba bien dos semanas antes pero me dejé ir un poquito aflojé con los alfajores de Medina y cogí un kilito y medio y luego si llega a haber durado un poquito más la retransmisión salta el confete y salta el botón del traje también te lo digo porque parecía un Iron Man estaba ahí metidito un guapete un guapete sí anda que tú también me trajiste unos dulces muy buenos de ahí de tu pueblo de Alcalá las tortas de Alcalá sí qué bueno sí 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 muy bueno qué bien nos lo pasamos pues te voy a preguntar si te parece lo que tú quieras cuál es el momento más chulo que has vivido hasta ahora en tu vida así que tú recuerdes o uno que digas ahora mismo estoy siendo súper feliz creo que sé cuál me vas a decir y y qué lectura haces de ese momento que te pueda servir para tirar adelante como bueno esto es el aprendizaje y esto es lo que quiero repetirme muchas veces cuando esté en un momento chungo de mi vida claro al final todo se resume a cosas importantes para ti una vez que ya eres padre siempre vas a tu nacimiento de tu hija y focalizando ya en el del siguiente pero cosas así bonitas que me hayan pasado pues siempre me voy a recuerdos de cuando estábamos todos en la familia que éramos pequeños y nos íbamos y pasábamos a lo mejor fines de semana en la playa con mis padres y cada vez que me quiero acordar y relajarme y tal o miro fotos siempre me lleva a esos momentos a esos veranos con mi padre con mi madre mi padre era muy nervioso era como yo y a lo mejor a las 6 de la mañana ya tenía el coche arrancado para ir a la playa a las 6 de la mañana ya estaba con el coche arrancado y el dentro y nosotros haciendo los bocadillos y más a este pequeño 12 años yo mi hermana 8 corriendo y mi madre alijera que tu padre está dentro escúchame cuando íbamos para un fin de semana vale cuando íbamos para una semana vale pero es que a veces que íbamos claro nosotros tenemos muy cerca la playa de Huelva Mataracaña y Cádiz que se íbamos a Chipiona a Rota que íbamos y veníamos en el día claro si yo me monto a las 6 de la mañana en el coche a las 7 como dice mi madre lo más tardar estoy en la playa a las 7 es de noche a las 7 de noche pero es que mi padre era de los que comía y decía a las 3 y media vámonos que nos va a coger a tacos de vuelta 5 de la tarde estaba tomando café otra vez en Alcalá o sea entonces cuando quiero no sé y sobre todo ver de dónde vengo de mis orígenes y tal recurro siempre a momentos evidentemente de todos en familia y momentos así de anécdota y gracias yo era malísimo trabajando yo he trabajado mucho con mi padre los albañiles y ahora cada vez que hablamos de él siempre salía a la memoria esos chapuces que yo hacía con él cuando tenía 17 18 años que le ganaba dinero para sacar del carnet de conducir por ejemplo y me iba con él y yo era súper torpe y mira que yo no soy cofrade para nada no soy cofrade o sea lo respeto y tengo muchos amigos que lo son pero yo no soy de ir detrás de un paso soy más carnavalero por ejemplo pero era Semana Santa y estaba haciendo un chapu con mi padre con un piquito y me dijo pica esa pared que hay ahí porque necesito que la vayas picando para que pongamos unos azules y pica una que no era ¿qué? no empecé a picar la pared pero a ritmo de Semana Santa porque tenía la Semana Santa en la cabeza porque era Semana Santa y empecé así y mi padre que era súper serio para esas cosas claro estábamos en la de una familia me puso la mano aquí y me dice dale una paradita ya a la cofradita en ese momento digo yo no valgo para esto no valgo para esto y una vez me presenté también bueno te cuento esto para que veas un poco la radiografía de donde venimos una vez también en una feria de mi pueblo me compré un colgante yo quería ser moderno con eso con 15 o 16 años un colgantito así de estos de cuerda con una calavera así modernito y me quise poner un pendientito y mi padre me acosté con eso y con una cosita de mentira y al otro día cuando me levanté por la mañana me cogió y digo esto es una cosa que me compró la feria y me miró y me dice estudia estudiando estudia porque la tontería esta me parece a mí y mira oye al final me acuerdo mucho de él porque él a mí no me ha faltado de nada con mi padre ni con mi madre los dos que ya te digo mi madre también trabaja mucho tiempo de costurera pero siempre creo que en el fondo y esto nunca llegué a hablarlo con él él lo que quería es darme la oportunidad a mí que él no tuvo que él desde los 11 años estaba trabajando en los albañiles entonces dentro de esa mente un poco más cuadriculada y tal él me decía estudia estudia y recuerdo Anes fíjate te estoy contando un montón de cosas que nunca había contado pero cuando yo le pedí a mi padre que me comprase mi primer ordenador también que un ordenador entonces que era un tocho costaba casi 200.000 pesetas entonces eso era mucho dinero y se lo pedí a mi padre y recuerdo que que hizo el esfuerzo que lo pagó poco a poco pero su Roberto tuvo su ordenador para hacer los trabajos como decimos todos en el cole y hostia eso siempre se lo agradeceré a mi padre porque ahora hoy en día no sé parece que todo lo tienes a golpe de clic y tal y te puede costar más o menos y puedes tener más o menos dinero pero es más fácil entonces yo tuve que ir con mi padre a una tienda que había en Alcalá del Estudoméstico elegir el ordenador fue todo un protocolo mucho más pomposo y mucho más sufrido por su parte porque claro 200.000 pesetas no era era un suelazo entonces imagínate y le costó mucho pero a mí no me faltó mi ordenador y no sé pues mira pues eso cuando me pasan cosas malas yo siempre digo ¿de qué me voy a quejar yo? ¿ane? gracias a Dios ahora mismo tengo derecho a quejarme sí pero hostia la vida ahora mismo me está yendo bien y cuando me venga mal pues siempre miro hacia abajo yo digo estoy en Madrid miro hacia abajo hacia mi tierra o miro hacia arriba donde tengo a mi suegro y ya está y me arrimo de gente que le da igual que yo sea el de la tele ¿sabes? que eso al final el de la tele eres para la gente que no te conoce para los demás eres el nene como dicen a mí o mi robe ¿no? como dice mi madre y ya está con eso con eso me quedo pues le vamos a dedicar hoy al jefe y a la jefa a la madre que te parió como te digo yo siempre a la Guillén a las madres a las madres a nuestras madres que me cago en la mano a mí me está pasando lo que te he dicho antes me pasó una cosa el otro día con mi Lola y no quiero que nos pongamos tristes ninguno pero me pasó el otro día una cosa con mi Lola que no lo he sabido explicar todavía y me duele en el alma es una sensación agridulce total porque yo a mi hija a mi hija a mi padre muy poquito pero yo todos los días le hablo de su abuelo Pepe y el otro día yo le digo que es una estrella como se le dice a los niños y el otro día me dijo que había un tabla de luna y una estrellita y me dijo ¿quién es el abuelo? digo ese es la que más brilla y me dijo pero ¿por qué es una estrella? y claro digo bueno es una estrella porque ya él se puso malito y tal y claro cuando se ponen malitos las personas se convierten en una estrella pero con tres años pero y no se pudo curar y digo hostia digo pues eso hubiéramos querido nosotros pues yo quiero que bajen y digo mira Lola por favor no me hagas estas cosas ahí a la cogí la abracé y tal y yo le digo algún día bajará tú no te preocupes que tal y hostia cuando la abracé me llevó a pensar digo cuántas veces me habrá abrazado así mi padre a mí también de pequeño que yo no me acuerdo entonces no me quiero perder abrazos con mi niña ahora porque sé que al final lo que hemos dicho antes lo efímero de la vida y son tópicos y son tal pero son realidades yo una vez dije una cosa que le escuché una vez a Risto Mejide y que creo que es que creo que es súper importante también bueno es lo que dijimos en las campanadas que nunca dejemos de verdad de atender a la gente que queremos si te llama tu madre no la dejes para lo último del día ni tu amigo del alma ni tal porque cuántas veces hemos visto que de un día para otro se nos escapan cosas y nada yo estoy súper orgulloso de ese trabajo que estamos haciendo que es que mi Lola todos los días cuando habla de su familia habla de su abuelo Pepe también fíjate que la criatura pero bueno ahí estamos presentes dentro de poco será un año y cuando nos quedamos a dar cuenta serán muchos pero bueno ahí está dile a la Lola que tiene un padre muy bonito y que aprendo siempre de él y que y que se prepare para ser hermano mayor que se va a enterar de que vale un pay eso sí a ver a ver ahora ya ha hecho tarea con la Pepa con el Chihuahua pero no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo ya estamos ahí dándole vuelta y y a ver cómo lo hacemos porque ahora mismo es la reina de la casa va a ser el el drama queen lo que nos viene pero bueno es otra etapa de la vida hay que repartir cariño así que gracias gracias amigo por este ratico estaría más más rato pero esta no nos deja y también yo me estoy poniendo un poco emocionada pero para bien de cosas bonitas que te quiero mucho joder Ana y que y que te lo digo de verdad y y al final lo que ha unido la profesión ya te tenía muchísimo cariño antes de de haber hecho amistad de verdad contigo y y te lo voy a tener siempre o sea que te deseo lo mejor que estas campanadas lo bordes que que brilles que que y que hagas sentir a toda España pues eso que no que nos lleve de la mano a todos a ver se lo voy a pedir a todos los compañeros de las campanadas porque ahora la gente dirá estás en otra casa a mis compañeros de mi casa también y nos juntamos todos tú lo sabes tú lo sabes pero creo que que es tan importante para todos nosotros que todos los que vais a hacer los que deis las campanadas nos hagáis por un ratito también no sé olvidarnos e invitarnos a a que vengan cosas buenas y por lo menos ser conscientes de eso de que van a ser diferentes y ya está no malas ni buenas diferentes así será así será un besazo un montón gracias Roberto un saludo a toda la gente que ha estado aquí con nosotros desde muchísimos países que nada que guay que también son parte importante de nuestro día a día y las malas para afuera a seguir para adelante gracias Robert que bonita gracias chao adiós chao adiós